Amigos de Miami Break News, siguen llegando las celebridades a esta gran inauguración de este restaurante. Miguel Baroni y Katrin Sechoque, bienvenidos. ¿Cómo se sienten esta noche? Felices de estar celebrando, místicos con nuestros amigos y aquí, pasando la buena esta noche. ¿Son amantes de la comida española? Sí, claro. Hay niveles, por supuesto. Nos encanta. ¿Tú más proyectos? Sí, no puedo hablar al respecto, pero sí, estoy en pleno rodaje, justo coincidió con que pude venir para este momento, pero estoy en pleno rodaje, pero ya se enterarán cuando sea. Te vimos a través de una plataforma en VIX con una serie espectacular, increíble. Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que la vio y que ayudó a que las bodas de plata, que es la mía, fuera una de las más vistas de la plataforma. Muchísimas gracias. Miguel Baroni, eres un gran actor y ahora un gran productor audiovisual. ¿Será que viene por ahí una nueva versión de Pedro del Escamoso o no? No sé, ¿qué ha escuchado? ¿Bien o no viene? ¿Pero usted qué ha escuchado? No, no, yo no he escuchado nada. Yo tampoco, o sea, es que ahí hay una baile que no sabe, o sea, hay misterio alrededor, ¿no? Hay mucho misterio. Vamos a ver. Pero tuvo un gran éxito a nivel internacional en el mundo entero. Eres conocido gracias a ese personaje. Me cambió la vida. Me cambió la vida. Pedro me cambió la vida. No podemos mirarte sin recordar ese acostumbrado baile. Yo me levanto en la mañana, me miro en el espejo y digo, ahí estás, Pedro. Ahí estás, en el fondo, ahí estás. Bueno, ¿sus deseos para Gilberto y Silberta? Bueno, todo lo mejor, como todo lo que ellos hacen, que esto sea un éxito y que lo disfruten y aquí estaremos disfrutando con ellos y celebrando cada vez. Que Dios los bendiga y además eso va a ser un éxito absoluto porque son dos personas muy talentosas, muy inteligentes y obviamente va a estar muy bien todo. ¡Suscríbete al canal!